Parece que estamos frente a otra semana de muchas ofertas en la tienda de Xbox, con sagas de renombre y algunos precios demasiado accesibles. Por eso, desde Colectiva tenemos otra serie de recomendaciones para sacarte algunas dudas. Soy Andrés, de Colectiva Xbox, y en este video hablaremos sobre los descuentos en Xbox Live. Sin más vueltas, comenzamos. Hasta el 20 de julio habrá más de 200 descuentos activos en Xbox One y Xbox 360, pero a diferencia de otras ocasiones, las ofertas son en su mayoría para miembros de Xbox Live Gold. Decenas de juegos estarán disponibles con un enorme descuento para los usuarios, entre ellos, títulos de Ubisoft y Capcom. Para iniciar con nuestra serie de recomendaciones, vamos a mirar aquellos juegos que se pueden amar u odiar por su contenido, como es el caso de Control, que se encuentra a mitad de precio. Un shooter en tercera persona de los creadores de juegos como Alan Wake o Max Payne que nos transporta a una agencia dedicada a controlar e investigar hechos paranormales o de otras dimensiones. Un juego que está cargado de acción con intensos tiroteos y un lore tan extenso como llamativo. Aunque es cierto que problemas técnicos y ciertos elementos en la jugabilidad pueden terminar por no convencer. A menos que no te hayan gustado otros juegos de Remedy, Control es una buena opción para fans de la acción. Grieve, por su parte, es un juego que ha pasado el olvido muy rápido. Pero no estamos hablando del juego original de Codemaster lanzado hace 10 años, hablamos de este reboot que salió en 2019 y que hoy en día lo hemos casi regalado pidiendo por favor que lo compres en una oferta que pasa al 70% de descuento. La saga ha pasado de tratar de encontrar el balance perfecto entre simulación y arcade a ser un juego totalmente de este último formato. Esta entrega tiene ese problema, pero a quienes les tiente tener una propuesta más tranquila y cargada de contenidos deberían aprovecharla. Pero si lo que buscas es realismo y sufrir lo más posible dentro de un coche, deberían comprar la edición Game of the Year de Dirty Rally 2. No compren la edición estándar ya que carece de muchos contenidos y el juego se ha caracterizado por vender muchos elementos en su post lanzamiento. Pasando algo que tanto los usuarios de Xbox 360 y Xbox One pueden tener en mente, hablemos de la trilogía de Final Fantasy XIII, con un 30% para el primer juego y un 50% de descuento en las secuelas de la trilogía. Tres juegos de rol con los que Square Enix logró dividir a la comunidad, entre aquellos a los que les gustó y otros que lo odiaron en buena medida. ¿Cuál fue el problema en todo esto? Por un lado, Final Fantasy XIII fue mayormente lineal y el argumento no estuvo a la altura de sus antecesores. Y aunque algunos problemas fueron corregidos con sus secuelas, los juegos no fueron precisamente amados. Después de una generación entera, quizás si los lleguemos a comparar con otros juegos y no sean tan malos. Para algunos, inclusive, fue la primera experiencia de Final Fantasy en Xbox, que hasta ese entonces la saga venía evadiendo a la consola de Microsoft, a excepción de Final Fantasy XI. ¿Qué otros juegos puedes amar o odiar? Iniciemos un debate gamer. Eso sí, siempre con respeto. Por su parte, Capcom ha puesto toda la carne en el asador, y esperemos no sea de zombie. La empresa japonesa, amante de las remasterizaciones, también puso a su disposición un buen catálogo de ofertas. La saga de zombies más conocida nos ofrece a Resident Evil 4, Resident Evil 5 y Resident Evil 6, con hasta un 50% de descuento. Y el clásico Code Veronica X, que a su vez es retrocompatible con Xbox One, con una fuerte rebaja del 80%. De hecho, varios retrocompatibles de la empresa como Super Street Fighter IV, Arcade Edition o Lost Planet, cuentan con descuentos muy notables. Aunque es una lástima que muchos juegos no llegarán a todas las tiendas de Xbox Live. Descuentos del 50% más también se aplican a juegos de otras IPs del estudio, como la colección de Mega Man en Xbox One, o Kami HD, Marvel vs Capcom, el genial Devil May Cry 5 o Monster Hunter World. No nos podemos quejar por la variedad de juegos que la compañía ha puesto en oferta, incluyendo también los remakes más recientes de Resident Evil 2 y Resident Evil 3, que a título personal, lo recomiendo. Ubisoft, por su parte, tiene demasiados descuentos que llegan hasta un 80% en gran parte de sus juegos, y para sorpresa de muchos, todavía parece que hay varios que no han comprado sus juegos. Por eso, ante las muchas preguntas sobre cuáles son mejores, daremos algunas recomendaciones. Para empezar, Far Cry, una saga que siempre parece estar en boca de los jugadores, sobre todo por el anuncio de su último título. Pero esta semana, en Xbox One, todos sus juegos están en oferta, incluso sus contenidos descargables. Si nos preguntan por cuál de todos deberíamos optar, la elección sería Far Cry 4, y en lo posible la Gold Edition, porque creemos que el juego fue más convincente en general, aunque no por eso debemos dejar de lado Far Cry 5, un juego que si bien no innova prácticamente en nada, tiene una ambientación a historia que toca temas más debatibles. Digo, culto de loquitos en Estados Unidos, armados hasta los dientes y señalando que los locos están actualmente en el poder. Sí, suena político, pero todos los Far Cry tienen una connotación hacia los problemas sociopolíticos culturales. Fue una apuesta más arriesgada, que podemos disfrutar si te enfocas más en su premisa y lo que intentan contar que en el resto del juego. Ahora sí, no compre Far Cry 3 Classic, porque si bien todos recordamos con mucho cariño el juego y su precio realmente es barato, Ubisoft no se molestó en optimizar el juego correctamente. Y ahora pasamos a nuestro asesino preferido, la saga de Assassin's Creed quizás sea la más importante de la empresa, y que logró popularizar el parkour a lo largo y ancho del mundo gamer. Podemos ver que prácticamente todos sus juegos están a la venta, el tan criticado Unity, la reinvención de Origins, o las tantas remasterizaciones que tiene. El problema es si querés ponerte al día con la historia, la cual ya se hizo bastante larga, y solo los que siguen la saga desde Xbox 360 tienen ni idea de lo que pasa. Pero si querés solo divertirte, entonces la primera lección de historia es un pack triple de Assassin's Creed con Black Flag, Unity y Syndicate, que sigue teniendo un precio bastante accesible. Pero más allá del bajo precio, Black Flag es un título muy divertido. Aunque los combates marinos tuvieron sus críticas, sabemos que es una de las mejores funciones del juego. Unity, por su parte, puede que ya esté algo viejo y haya sido sinónimo de books en el pasado, pero no viene mal con este pack. El plato fuerte claramente es Syndicate, que si bien tuvo sus temas también técnicos, fue una mejora en varios aspectos con sus antecesores, y la ambientación en Londres cae como anillo al dedo. En cuanto a las remasterizaciones, no esperen mucho de ellas. Es lindo revivir memorias con la trilogía de Ezio o Assassin's Creed 3, pero son juegos que no actualizan sus mecánicas. Se quedaron muy en el tiempo y solamente a menos que tengas una nostalgia enorme por ellos, no recomendamos comprarlos. Sin embargo, quienes deseen descubrir por qué la historia de Assassin's Creed estaba en su mejor momento, y por qué al día de hoy sigue teniendo un peso en la cultura gamer, las remasterizaciones te harán querer descubrir muchos de los secretos de la saga y tomarle un cariño especial a Ezio. Si pasamos a algo más actual, Assassin's Creed Origin y Assassin's Creed Odyssey son dos juegos que reinventaron la saga, y que prometen quién sabe cuántas horas de contenido, con una estructura modificada hacia el action RPG, cargado de misiones secundarias, secretos y regiones enormes por explorar. Si se pueden dar el gusto, compren la edición Gold, ya que el pase de temporada añade varios complementos de historia que valen la pena. Origins creo que puede ser el punto perfecto para quienes quieran meterse en la saga por primera vez, al ser un juego que dio inicio a la hermandad de asesinos. Y ya que seguimos hablando de mundos abiertos, deberías considerar agregar a Watch Dogs a tu biblioteca, al menos el segundo título de la serie. Si bien el primer Watch Dogs está muy barato, los años no le jugaron a favor por lo simple que es en retrospectiva. Su secuela tuvo un desarrollo más concreto, contenidos más sólidos, pero puede ser confuso ya que la historia no está tan bien estructurada como en el primero, y aquí hay libertades sobre qué operaciones debemos hacer para seguir ganando seguidores. Y para los fans más veteranos, toda la saga Splinter Cell está en oferta con rebajas que rondan el 70%, para quienes busquen algo de sigilo y acción a la espera de otro juego, si es que algún día Ubisoft se decide sacar otra secuela. Aquellos con Xbox One X, además van a poder ver todos los juegos optimizados para la consola premium de Microsoft. Tampoco podemos dejar de lado los juegos independientes. Ofertas como Virginia y Little Nightmares a 80% de descuento, The Flaming the Fleur a un 75% de descuento, como así, Jokes Island Express a un 70% de descuento y Blasphemous a mitad de precio. Entonces, ¿hay otros juegos que debemos recomendar? Dejanos tu opinión en la caja de comentarios. Y si te gustó este video, te pedimos que lo acompañes con un like y te suscribas al canal, lo cual nos motiva a generar más contenido. Desde Colectiva Xbox te mandamos un saludo y esperamos verte en un próximo video.